Rea, ¿te sumas al equipo de Alianza para el Progreso? En esta oportunidad, me sumo a Alianza para el Progreso. Como presidente, a César Acuña, vamos a apoyar al nombre de Vía El Salvador. ¿Vas a apoyar también al rechidador Juan Alvarado para el Congreso de la República? Los candidatos que se van a inscribir de Vía El Salvador en Alianza para el Progreso, vamos a apoyar a los candidatos que se van a inscribir. ¿Usted ha realizado fuertes críticas a través de las redes sociales al autor de gestión municipal? No tanto críticas, sino que se han hecho algunas observaciones de los trabajos que viene haciendo la gestión municipal para poder, digamos, mejorar y corregir algunos errores que se cometen en esta gestión municipal. Gracias. 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 Gracias.